China, uno de los países que más contamina del mundo, ha ratificado el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El anuncio oficial llega a la víspera de la apertura de la cumbre del G20 en Ansu, al este de China, ciudad en la que miles de fábricas han sido cerradas, incluso en las provincias vecinas, para lograr los cielos más limpios posibles. Esta reunión supondrá la despedida asiática del presidente de Estados Unidos. Junto al presidente chino, Xi Jinping, Barack Obama deberá anunciar también el acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tras su visita a Hawái, Obama ha volado directamente a China. Solo estos dos países representan el 40% de las emisiones mundiales. El Acuerdo del Clima de París fue firmado oficialmente el pasado diciembre por 180 países, pero cada país debe después ratificar el texto. Para que el tratado entre en vigor ha de ser ratificado por al menos 55 países, que representan el 55% de las emisiones de CO2.